Música Congregados en nuestro instituto, con alegre trabajo y tesor, ideamos el cambio del mundo, construyendo un futuro mejor. A la luz de la ciencia veremos, los caminos hacia el porvenir, hombro a hombro con nuestros maestros, los podremos al fin construir. Misioneros hispanos fundaron, con el lema de ciencia y virtud, al liceo como lo llamaron, dedicado a formar juventud. Cuántas mentes de luz ha llenado, con sapiencia, ternura y amor, cuánta gloria su pueblo le ha dado, con su magnífica labor. Congregados en nuestro instituto, con alegre trabajo y tesor, ideamos el cambio del mundo, construyendo un futuro mejor. A la luz de la ciencia veremos, los caminos hacia el porvenir, hombro a hombro con nuestros maestros, los podremos al fin construir. En sus aulas florecen las artes, se cultiva el saber y el deber, se acrisola y moldea el carácter, y se afirma en la vida la fe. Los inquietos anhelos del joven, con los sueños de tierna niñez, en su cálido ambiente reúnen nuestro instituto San Andrés.